¿Qué tal alumno de bachillerato? Mi nombre es Jorge Gutiérrez Alfonso y en esta ocasión vamos a ver lo que es puntos y rectas notables. ¿Qué son y cómo se forman los puntos y rectas notables? Como primera recta vamos a tener la mediatriz y que nos va a producir, las rectas mediatrices nos van a producir el punto notable circuncentro. Y ahí vemos que se forma el circuncentro que es el punto que está ahí y que la mediatriz se forma a partir de trazar una recta perpendicular a cada uno de los lados. Las rectas verdes que tienen ustedes que ven ahí es la mitad del segmento del triángulo, es perpendicular por lo tanto mide 90 grados. Y si movemos los vértices del triángulo ustedes ven que el circuncentro puede también quedar fuera. Todo es que toque los puntos, los vértices del triángulo para que sea circuncentro. El circuncentro quiere decir que es el origen de la circunferencia está en este punto del triángulo. Por lo tanto lo toca en cada uno de sus vértices. La siguiente recta vamos a ver que es la mediana. La mediana va a tener como punto notable el varicentro, el varicentro o centroide o centro de gravedad también llamado que es una propiedad física muy importante. Esto es que si colocamos un eje a través de él y dejamos libre el triángulo, este no se mueve por acción de la gravedad, de la aceleración de la gravedad. Entonces ahí tenemos el varicentro, está formada por las medianas. ¿Cómo se forma la mediana? Voy a verificar la mitad de mi segmento y voy a unir esa mitad del segmento con mi vértice opuesto. Así se obtiene el varicentro y de la misma manera puedo yo mover mi triángulo y este va cambiando el varicentro dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeño es el triángulo. La siguiente recta que tenemos es la altura. La altura tiene como punto notable el ortocentro. Tiene como punto notable el ortocentro y la altura es la línea recta perpendicular al lado que pasa por el vértice. Entonces de la misma manera podemos mover en algunas ocasiones sale el ortocentro del triángulo. No importa, esto va a depender de mi triángulo, ¿no? Qué tipo de triángulo es. Si es un equilátero pues prácticamente va a estar mero en medio el ortocentro, ¿no? Entonces así formamos el punto notable el ortocentro a partir de trazar las alturas. Y por último tenemos la bisectriz. Que la bisectriz va a tener como punto notable el incentro, ¿no? Y ahí tenemos el incentro. ¿Qué son las bisectrices? Es dividir a la mitad un ángulo. Cada uno de los tres ángulos del triángulo se divide a la mitad. El punto donde se intersectan las tres rectas a ese le vamos a llamar incentro. ¿Por qué se le llama incentro? Porque es el punto de la circunferencia que está inscrito en el triángulo. Esto es dentro del triángulo. Si ustedes se dan cuenta, la circunferencia toca a los tres lados del triángulo. Y de la misma manera puedo ser yo tan grande como desee mi triángulo o tan pequeño. Siempre va a tocar la circunferencia cada uno de los lados del triángulo. Entonces esos son los cuatro puntos y las cuatro rectas notables que se te pidió en el trabajo. Espero y te haya servido el video. Mi nombre es Jorge Gutiérrez Alfonso y estoy para servirte.